Primero que nada quería desearles un feliz año nuevo, espero que todas las resoluciones y todas sus metas que ya escribieron para el próximo año se les vayan a cumplir toditas, 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 toditas Así que bueno, nada, vamos a empezar deseándoles un feliz año porque este video que está acá lo estoy poniendo el primero de enero, no lo puedo creer, ya estamos en el 2023 No lo puedo creer, de verdad, ha pasado demasiado rápido todo Hay muchísimas cosas que les quiero mostrar, hay muchísimas cosas que he conocido el año pasado, de verdad que fue un año intenso de muchos regalos, de muchos proyectos, de muchos descubrimientos Ha sido un año súper, súper lindo, estoy muy agradecida con Dios y muy agradecida también con ustedes por estar ahí constantes, a pesar de que estuve un tiempo desaparecida Les agradezco muchísimo por estar ahí y de verdad de todo corazón deseo que todos sus sueños, todas sus metas se cumplan Créanme que lo más importante es ser constantes y ser apasionados a eso que tanto aman En este caso yo amo la ilustración, yo amo darles contenido a ustedes, compartirles contenido que tenga que ver con la ilustración y eso me hace muy feliz Y muy contenta leer todos sus comentarios bonitos Entonces bueno, nada, estoy muy feliz, feliz año nuevamente y bueno, vamos a comenzar con el video Bueno chicos, como ya vieron en el video, vamos a estar desarrollando una ilustración con el teléfono Ya sé que suena medio extraño, medio raro, medio complicado, pero yo les voy a enseñar que no hace falta un aparato gigante Como una tablet, una tableta gráfica o una de esas tabletas gráficas que son enormes, que parecen una pantalla gigante Para poder ilustrar bonito, hacer sus obras maestros Entonces bueno, antes de comenzar me gustaría comentarles algo, una confesión que lo dije en uno de mis videos Mis primeros videos y es de que yo antes, antes, antes de empezar a desarrollarme o a crecer como ilustradora Yo empecé a hacer ilustraciones digitalmente con un teléfono No es tan difícil, es solamente cosa de práctica Si tienen unas que otras cositas que voy a, no sé si en este video las muestre todas Pero voy a intentar explicarles cada una de ellas Para que ustedes entiendan que hay algunas cosas que pueden cambiar en el interfaz de Infinity Painter Entonces lo principal que ustedes tienen que saber para poder ilustrar en un teléfono Es de que ustedes tienen que ilustrar en físico Ese es el primer consejo que yo les voy a dar ever para poder ilustrar en un teléfono ¿Por qué? Porque cuando tú ilustras en un teléfono en la pantalla, obviamente es mucho más pequeña O sea, es diminuto y tienes que hacer una ilustración que en teoría se va a ver grande, ¿no? En tus redes sociales Entonces es importante que ustedes hagan un desarrollo más o menos de lo que ustedes quieren ilustrar digitalmente Así la proporción la van a tener bien desarrollada En los teléfonos la mayoría de las veces la proporción no la tienes como que muy clara Porque el teléfono como es chiquito no te lo permite Entonces es importante hacerlo Entonces yo hice mi ilustración y es esta que está por acá Que ahorita se las voy a mostrar para que ustedes vean que es súper sencilla No quise basarme mucho en una ilustración con mucha preparación ni nada Porque al fin y al cabo yo lo que quiero es desarrollarla digitalmente Creo que estoy repitiendo mucho digital O digitalmente Ya va varias veces Bueno, entonces hice una maletita Me gustó el hecho de hacer una maletita Porque cuando nosotros tenemos una tradición en mi país Que es que cuando está cumpliéndose las 12 de la noche O sea, ya está siendo el 1 de enero a las 12 de la noche Salimos con nuestra maletita, con todos nuestros sueños, nuestras metas para viajar Para conocer otros países O para ir a ver a las familias Todos esos proyectos se meten en la maletita Y así salimos de casa y bueno, conocemos el mundo Entonces, por eso la maletita La maletita, como estamos en tiempo de año nuevo Estamos en 1 de enero Vamos a desarrollar eso Así que, ¿qué vamos a hacer? Acá ya lo están viendo en la pantalla Que tengo mi proyecto abierto, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a irnos a la parte donde dice tipo de proyectos Nos vamos a imagen Y vamos a darle donde dice cámara Y en la cámara, acá, vamos a agarrar y vamos a tomarle una foto ¿Ven que mi maletita? Es una cosa tierna Y acá está nuestra foto Como que es en medio B De lo que es Vamos a cambiarle el tamaño Entonces, pongo menos 1920 Vamos a poner 1080 Mejor Vamos a crear Entonces, ahí está nuestra maletita Ok, vamos a voltear la cámara Para que yo pueda mostrarles con más detenimiento Las cositas que estoy creando Entonces, miren, mi maletita yo la pinté así Esta maletita es la maletita que me sale en mi WhatsApp Cuando voy a colocar un emoji Entonces me sale esta maletita Y me gustó tanto que me pareció conveniente hacerla Que fuera muy sencillo para que ustedes puedan entender el proceso Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero que nada, vamos a igual utilizar la capa Y vamos a irnos a el layer Y le vamos a bajar la opacidad Pero un poquito porque igual no se ve casi Y le vamos a dar el más En el más Vamos a irnos a los pinceles ¿Verdad? Y vamos a utilizar Yo acá tengo mis pinceles favoritos Y acá voy a utilizar el pincel que más me gusta Que ustedes conocen Que es Monoline O Manga Inker también me gusta Pero ahorita quiero trabajar con Monoline Vamos a ponerle un color verde A tener como el boceto Y vamos a cambiarle el tamaño Vamos a poner S Vamos a ver cómo está Sí, está perfecto Quitamos eso que está ahí Y empezamos a crear Si se fijan Nosotros estamos creando constantemente Diseños así ¿Verdad? Como para tener una referencia Y trabajamos de la misma forma Cómo trabajamos en la tablet O si tienen una tableta gráfica También sirve Pero recuerden que el aplicativo Infinity Painter Solamente funciona para Todo lo que sea con sistema Android Entonces puede ser que en la tablet No la jales Sino que tengan que utilizar Photoshop Y ahí ustedes mismos trabajan ¿Ves? Ahí voy creando Está todo chueco Porque lo que quiero es sacar el molde ¿Ya? ¿Saben que aprendí algo ahorita recién Del aplicativo? Miren lo que aprendí Entonces Nosotros aquí tenemos algo Creado varias cositas ¿Verdad? En la capa Entonces ¿Qué vamos a hacer? Nosotros vamos a darle Al lapicito Y siempre se va para el lado que no es Le vamos a dar selección Y le vamos a dar al lazo El lazo Se va a poner todo en gris Pero si yo empiezo a jalar acá Empiezo a crear como que un circulito Y le voy a dar acá al lazo Pero yo lo que quiero agarrar es esto Entonces lo dejo allí abierto Como si estuviera seleccionado Le doy a transformar Y si se fijan Solamente me agarró Eso que yo hice Que sea como que La imagen son líneas O sea No tiene como que un fondo detrás Es importante eso ¿Por qué? Porque si tiene un fondo Entonces cuando tú le des a seleccionar Vas a seleccionarlo con todo y el fondo Entonces que la capa Sea solamente como rayones así Este Para que solamente seleccione ese lado ¿Ven? Como que el trazo Eso es algo que aprendí hace poco Porque Voy a enseñarles Algunas cosas que he visto Que hacen en Procreate Pero las vamos a hacer con Infinity Painter Hay alguna otra cosa Que obviamente Infinity Painter Tiene ayuda Por así decirlo Pero eso no es una limitante Así que les voy a estar mostrando En otros videos Con la tablet Como fue que hice Cada Este Cada No sé Diseño que hayan hecho con Procreate Lo vamos a hacer con Infinity Painter Para que ustedes mismos Pueden ver Y ya Ya se suelten Y ya Mira esto me gusta Esta técnica me gustó Ah pero Infinity Painter Se hace de esta manera Entonces ya la tienen ahí Desarrollada ¿Ya? Entonces bueno Basta la de chacharas Vamos a agarrar Esa florcita La vamos a duplicar Y vamos a ir Colocándola Como queremos Si se fijan Como ven Es más chiquito Todavía Trabajar Con el teléfono Entonces Hay que siempre ser Más cuidadoso Todavía Si se fijan Acá está la flor Pero falta una ¿No? Entonces vamos a agarrarla Vamos a moverla un poco Para que quede justo Como queremos Y listo Entonces Quitamos La foto que habíamos tomado Y ahí tenemos Nuestra Este Nuestra maletita Entonces ¿Qué vamos a hacer ahorita? Ahorita voy a hacerlo En cámara rápida La línea art Para que ustedes La vean al toque Y ya después Vamos a estar Coloreándolo ¿Ok? Entonces vamos con eso ¡Suscríbete al canal! 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 el borrador. ¿A poco no está lindo? Bueno, esto lo vamos a dibujar. Obviamente, como siempre les muestro, el resultado final lo van a tener a final del video. Pero de todas formas, sí hay varias cositas que quiero aclarar con referente al teléfono. Entonces, una de ellas es lo que se trata de la parte del color. Que es en donde más fallas siempre van a tener. ¿Por qué? Porque el color a diferencia de la tablet o la tableta gráfica o con cualquier cosa que quieran trabajar, el teléfono siempre, como la dimensión es más pequeña, ustedes van a tener que trabajar siempre con el código de color. Si no saben lo que es el código de color, en la cajita de descripción les voy a dejar un link para que vean qué es lo que quiere decir código de color. Ahí les voy a dejar un link con uno de los tips que he dejado en Instagram con referente a eso. Ya, es importante si vas a trabajar con el teléfono que te aprendas eso o hasta que puedas trabajar con color hunt. Si no sabes qué es color hunt, ahí te lo voy a dejar para que también sepas qué es. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los colores? Acá vamos a quitar esta... vamos a tapar las capas y vamos a irnos a los colores. En los colores, a diferencia de este... vamos a poner esto por aquí. Ok. En los colores, a diferencia de... cuando estamos trabajando en una tableta gráfica, acá siempre van a mandarte un color diferente. Un ejemplo. Si yo por lo menos agarro el rojo y le doy ok y acá se ve el rojo, ¿verdad? Pero si yo pongo el... pongo el teléfono levantado, por algún motivo o alguna razón, siempre los colores me van a fastidiar. No va a salir el color exacto que tú quieres, no va a verse tal cual el color que tú quieres. La única manera de tú saber eso es con el código de color que te vas a manejar. En la parte donde sale la saturación, el height que es como que el brillo y este... Ay, no me acuerdo el otro. La luminosidad. Ajá, la luminosidad. Creo que está bien lo que dije. Si no está bien lo que le dije me lo pueden dejar en los comentarios. Hay palabras muchas, casi todas que se me olvidan que yo nada más trato como de explicarles lo más sencillo. Pero no le extrañe que cuando trabajen con el teléfono no les guarde el color o el color se vea muy diferente aquí o se vea en este lado que está acá, ¿no? En este lado que está acá arribita de los colores o se vea muy diferente acá en el más donde se guarda. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este... Así trabaja Infinity Painter en el teléfono. A veces suele ocurrir eso y no termina dando el color que es. Entonces, bueno, nada. Les voy a dejar el resultado final y ahorita nos vemos. ¡Chau! ¡Chau! Bueno, chicos, entonces ya hice la cámara rápida ya vieron más o menos cómo lo estuve pintando cómo lo estuve desarrollando esa es mi querida maletita aquí se la dejo igual de todas maneras se la voy a poner el resultado en la parte final para como que vean los detalles y todo y si no va a estar también en mi Instagram ahí lo voy a colocar porque quedó demasiado cute y creo que es algo súper lindo para ponerlo en este primero de enero para empezar a colocar ahí todas las metas ahí les voy a colocar como que todas las metas más o menos que yo tengo me encantaría saber las de ustedes entonces por allá me pueden estar escribiendo acuérdense que por allí soy bien 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 activa muchísimas gracias por ver este vídeo muchísimas gracias por estar allí me encanta que la comunidad esté creciendo poquito a poquito me encanta mostrarles y compartirles todas las cosas que yo voy aprendiendo no nada más de esto sino un montón de cosas que me gusta hacer y me gustaría colocarlas por acá pero sin antes quiero que me dejen sus comentarios que le parece que hagamos eso que no nada más les enseñe lo que es la parte de la ilustración también me gusta pintar este anacuarela también me gusta dibujar a lápiz entonces pónganmelo en los comentarios qué tal les parece eso también me gusta tejer por lo menos entre otras o sea no soy la experta de la experta pero sí me gusta y he aprendido muchísimas cosas en el camino como ven también me gusta pintarme el cabello si quieren alguna oportunidad que les explique el paso a paso de cómo me pinto el cabello los mejores tips que les puedo dar y demás ustedes pónganmelo en los comentarios quiero 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 que esta comunidad se ponga bien activa que se ponga a conversar que hablemos entre todos que todos nos entendamos si tienen otros tips que ustedes también den esos tips para que todos todos crezcamos todos unidos no somos competencias somos compañeros vamos a crecer juntitos ok entonces bueno nada de verdad feliz año espero que este año esté lleno de muchas oportunidades muchas bendiciones para ustedes espero también crecer mucho en este canal más de lo que ya estoy creciendo estoy muy feliz de verdad muy agradecida con todos ustedes porque están viendo mis videos bueno ahora sí me retiro ya no voy a seguir hablando más sigan pasando un excelente primerito de enero no se olviden seguirme por mis redes estoy siempre siempre activa en instagram pero también pongo unas que otras cositas en mis otras cuentitas suscríbanse denle un like compartan este video con alguien que está empezando que quisiera aprender más de todo esto tampoco se les tampoco se les vaya a olvidar que sigan muy creativos a llenar este mundo de ilustradores y de muchas obras maestras entonces bueno ahora sí se les quiere mucho bye chau 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 ¡Gracias!